El Rey del Bosque El Rey del Bosque Miren qué lindo Era una vez un bosque como cualquier otro Los animales vivían sin horarios Comían cuando tenían hambre Bebían cuando tenían sed Dormían cuando tenían sueño Y paseaban cuando podían De dio de noche se cazaba Y se moría a partes iguales Entre gritos, cantos, huidas y sueños Corría el tiempo Todos disfrutaban de ese desorden natural Una mañana Un oso llegó al bosque Se instaló en una cueva Y desde allí observó Después de muchos días Convocó a sus vecinos Todos acudieron A pesar de que las reuniones vecinales Resultaban bastante incómodas No sé cómo pueden vivir En medio de este caos Dijo el oso ¿De qué otra manera se puede vivir En un bosque? Preguntó el búho ¿Alguno de ustedes ha estado en la sabana? No, respondieron En la sabana hay un rey Él se encarga de que todo funcione ¿Quién es el rey aquí? Se miraron los unos a los otros Necesitaban un rey urgentemente Comenzaron a presentarse candidatos El lobo Soy el más feroz Todos me temen Pero yo no temo a nada ni a nadie Me mantengo despierto de noche Y puedo vigilar para que nada les ocurra Conmigo podrán dormir tranquilos El búho Un rey debe ser sabio Y en el bosque Nadie es más sabio que yo Tampoco duermo de noche Además, puedo volar Recorro largas distancias a gran velocidad Podría anunciarles cualquier peligro Mucho antes que el lobo La abeja reina Tengo experiencia en reinados Una colmena es grande y difícil de gobernar Llevar la corona del bosque será fácil Tendrán dulce y sanadora miel durante todo el año Y lo más importante Los protegeré del peor enemigo Con mi ejército El conejo Yo sería un rey ágil Mental y físicamente La ardilla La más ágil soy yo Puedo subir y bajar tres veces de cualquier árbol Antes de que el conejo se acabe una zanahoria El ciervo Para ser rey Hace falta una corona Y yo Ya la tengo Grande y visible El mosquito Si me nombras rey Prometo velar por vuestro futuro El camaleón Tú no tienes ningún futuro Y se lo comió La reunión no iba nada bien Cada uno defendía su candidatura Sin escuchar al otro Y cada vez con mayor vehemencia La paz del bosque corría un grave peligro Y el oso Tuvo que intervenir ¡Orden! Gritó El bosque quedó mudo y quieto Inmediatamente después de aquel alarido El oso añadió con tono suave Un rey debe saber imponerse Y por supuesto No se comerá a ninguno de los que habiten su reino Dijo mirando al lobo y al camaleón Yo mantendré al bosque limpio y en orden No quedará nada que esté roto o defectuoso Y no permitiré el paso a ningún animal Que venga a quitarnos el alimento Este bosque será solo nuestro Hubo gritos y vítores de alegría Y todos votaron Y por unanimidad El oso fue nombrado rey A la mañana siguiente Cuando los animales despertaron Una alambrada rodeaba el bosque Ahora nadie podrá entrar Aseguró el oso Ese mismo día Puso horarios para comer Dormir y pasear Había horarios para subir a los árboles Para nadar en el río Para hablar con los vecinos Y para jugar Un horario para reír Y otro para llorar Para toser Para saludar Para saltar Para suspirar Para parpadear Para acabar con la tortuga Para respirar Para respirar Lo justo Para no morir Y para cantar Pensar poco Y no correr Saludar Jugar Y descansar Comenzó a hacer limpieza De inmediato Se deshizo de árboles rotos Y enfermos Y de los que a su juicio Eran demasiado altos O demasiado bajos Arrancó de raíz plantas Y arbustos Que según él No servían para nada Eliminó las flores De colores apagados Porque eran deprimentes Y las de colores encendidos Porque se veían demasiado El oso acarreaba Todo aquello Lo arrojaba lejos Donde nadie pudiera verlo Y regresaba a por más Un día Acabó de ordenar La floresta El nuevo rey Miró el bosque Detenidamente Y exclamó Aquí todavía Hay mucho que hacer Y siguió ordenando La ardilla torpe Que no trepaba Lo suficientemente rápido La liebre Que había nacido Con una sola oreja El viejo erizo Que con el peso De los años Había perdido Algunas púas El zorro inútil Que tropezó Dos veces Con la misma piedra El saltamontes Que saltaba De todo menos montes El loro Que hablaba más De la cuenta El búho Que se quejaba Del exceso De limpieza El lobo Que aullaba La luna Con demasiado entusiasmo Moscas Y escarabajos Que siempre andaban Con cochinadas Nada de eso Podía permanecer En su bosque Llegó el día En que todo Estuvo limpio Y en orden Satisfecho Con su trabajo Convocó Una reunión Nadie acudió Lejos de allí Ha nacido Un bosque Es como cualquier otro Entre gritos Cantos Suídas y sueños Corre el tiempo Los animales Han colocado Un cartel En la entrada Que les permite Vivir tranquilos Aquí solo reina La naturaleza Fin ¿Qué les parece A ustedes? ¿Seguirá la historia? ¿Qué pasará Con el oso Y su bosque Que ya no es bosque Y con el nuevo bosque Que surgió Ahí no más Bueno Nos vemos muy pronto Con algún otro cuento Para compartir Adiós Adiós Adiós